Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí en Agritotal TV, obviamente, estamos en la Rural de Palermo, con una grata visita, la de Hernán Alonso, presidente de la Sociedad Rural de Esquel, también presidente de la Federación de Sociedades Rurales del Chubut. Gracias Hernán por estar presente aquí. Gracias Diego por la invitación. No, por favor. Bueno, con Hernán vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con también la inseguridad en el campo. Hay situaciones muy conflictivas en la Patagonia, precisamente en Chubut, que tienen que ver con el robo de ganado, ¿no es así? Sí, sí, así es Diego. Es una problemática que no escapa al resto del país. El abigiato es una endemia que está enquistada en diferentes lugares del país. Nosotros en Chubut es algo casi que se ha tomado como normal, incluso ha llevado a que los productores ya casi desestimen a hacer denuncias a la hora de que se produzcan los hechos. Esto es debido a que la mayoría de las veces el productor termina siendo quien más concurre tanto a las delegaciones de comisarías como a Fiscalía y los ladrones llevan mejor suerte. Así que nosotros veníamos preocupados desde hace tiempo con esta problemática. Alertamos al gobierno provincial en esto y bueno, no hemos sido atendidos en la forma que queríamos. La preocupación iba que de cara el invierno en nuestra zona, el trabajo disminuye mucho en invierno, con lo cual la recesión más esta combinación de falta de trabajo iban a llevar a que el abigiato se incremente y es lo que empezó a pasar en este inicio de invierno y está sucediendo durante ahora. Y Ram, si nos corremos un poco hacia el lado del sector ovino, ¿cómo está hoy por ahí la situación con la ley ovina, la aplicación de estos beneficios que debería recibir el productor ovino de la Patagonia? Sí, la ley ovina, nosotros en Chubut vivimos una historia de dos años anteriores que coincidió justo con gran parte de la gestión Jaguar adelante del Ministerio de Agricultura en el cual los usos de ley ovina fueron indebidos y los recursos que son de productores, digamos, es una ley, recordemos por ahí para los que no conocen la ley, es una ley de recupero de la actividad ovina que fue sancionada hace ya cerca de 6-7 años en la cual se destinaban fondos a la actividad ovina para todo el país. Estos fondos iban destinados a las distintas provincias en base a la cantidad de cabezas que tenían y Chubut o la Patagonia en general, a ser una de las zonas donde la ganadería ovina es más importante y tiene mayor número de cabezas, recibió mayor cantidad de fondos. Estos fondos en Chubut durante los dos años anteriores fueron manejados políticamente y como caja política, de hecho en Chubut nosotros solicitamos una intervención de la ley ovina, digamos, de la web en Chubut porque hay aparentemente cerca de 30 millones de pesos que no se saben a dónde fueron y bueno, no deja de ser un hecho muy grave. Bueno, tratamos de empezar a acomodar la web, ahora con esta nueva gestión de Casa Miquela a través de Jorge Dillon está pretendiéndose reactivar y ordenar todo esto que está llevando más tiempo de que pensábamos y realmente estamos preocupados. Tuvimos una reunión hace poquitos días atrás en la mesa de ovinos en CRA y en todas las provincias la ley ovina no está funcionando como debiese, con la fluidez que debiese y con la celeridad que tienen que tener los proyectos tanto en la web como en Nación, pero bueno, esperemos que en poco tiempo vuelva a tomar sus carriles, una herramienta que es fundamental sobre todo en Patagonia para la recuperación de la actividad, ¿no? Recordemos que tuvimos siete años de sequía con, para el caso de Chubut, una reducción del stock de 50%, Chubut se ha perdido en 2.800.000 ovejas y creemos que es una herramienta clave para recuperar el sector, así que esperemos que en poco tiempo la tengamos activa nuevamente. Y hablando un poco del sector ovino en general, seguramente la crisis está atravesando todas las labores de la cadena comercial, hay cierre también de frigoríficos, hay otros sectores afectados, ¿cómo está la situación? Sí, sí, es correcto, no escapa a la crisis que están viviendo todas las economías regionales en el país, ¿no? En CRA, donde tenemos la mesa de trabajo, todas las provincias en sus distintas actividades productivas regionales están sufriendo esta crisis, Chubut no excede a eso, la industria frigorífica de exportación, digamos, de corderos y adultos está cerrada, este tipo de cambio no favorece los negocios, tampoco favorece la inflación que tenemos y la crisis de la industria ananera en el parque industrial de Treleu, que es donde se concentra casi toda la lana que se peina y se lava y se peina en Argentina, está igual, ¿no? con reducción de personal, con turnos acotados y con una crisis energética importante, yo hace poquitos días atrás tuve una reunión con la cámara de peinadores de Chubut, donde no, digamos, si quisiesen trabajar al 100% de su capacidad, digamos, si tuviesen la lana que no está porque se murieron el 50% de las ovejas, no tienen energía ni gas para el proceso de lavado y procesado, así que, digamos, esas son cosas que preocupan realmente cuando pensamos que la Argentina se puede activar rápidamente y cuando uno ve que la industria también está pasando por estos procesos de falta de materia prima, de falta de energía para poder trabajar, vemos que el futuro no es lo mejor. Tal cual. Bueno, y antes de despedirnos, no podemos dejar de olvidar el gran evento productivo que va a tener la región de Esquel, con la Expo Esquel, contanos acerca un poco, bueno, primero cuándo es, qué fecha es y qué novedades va a haber, porque va a estar presente también la Jereford, bueno, contanos un poco acerca del evento. Sí, este año en Esquel tenemos del 9 al 12 de octubre la segunda edición de la Nacional Patagónica de Jereford, un evento que para nosotros, por supuesto, muy importante, que la Jereford se ha fijado en Esquel para hacer este evento y después rectifica el liderazgo que tiene Esquel y Chubut, podemos decir también, en el Jereford de Patagonia. Recordemos que hace dos años atrás el gran campeón de Palermo perteneció a una cabaña de Chubut, que ese toro anteriormente, cuando tenía dos años, después de acá fue campeón senior, fue gran campeón en Esquel. Tenemos varios toros producidos en nuestra zona, en varios centros de incineración artificial que están radicados en Provincia de Buenos Aires, así que, la verdad que estamos muy honrados de hacer esta exposición, invitamos a todos los productores, tanto de Patagonia como del norte, que críen Jereford y que quieran ver realmente el Jereford y la calidad genética que tenemos en Esquel, a acompañarnos del 9 al 12 de octubre. Pueden visitar la página web de la Rural de Esquel, donde ahí van a encontrar la información de la exposición y de la hotelería, digamos, y de todas las bellezas naturales que tenemos en Esquel, que también acompañan este evento. Ayudan un poquito por ahí. Exacto. No solo ir a ver buena genética, sino también poder disfrutar de los paisajes, es justo un fin de semana largo. Y las distancias, cuando hay, digamos, buena genética, buena gente y buenos paisajes, se acorta mucho. Se acorta mucho. Bueno, Hernán, muy amable por estar aquí. Gracias a vos. Nosotros nos volvemos a ver en una próxima edición de Agritotal TV.